Bueno, como estábamos diciendo, el gobierno de la provincia de Río Negro suma una posibilidad más de participar a los escenarios de Cosquín conformando la delegación oficial, a la tradicional convocatoria virtual y a las audiciones se le suman estas capacitaciones que se van a dar en distintos puntos de la provincia, comienzan en las grutas este sábado de 9 a 15 horas en la Casa del Bicentenario y siguen el domingo en Viedma, también en el mismo horario, en el Centro Cultural Nº 2 de esa forma pueden participar bailarines, músicos, locutores de las capacitaciones y quedar seleccionados para conformar la delegación oficial rumbo a Cosquín 2023 ¿Es la primera vez que la provincia forma parte o genera la delegación para ir a participar en Cosquín? No, desde ya hace varios años, por suerte, el gobierno de la provincia de Río Negro apoya a la delegación oficial y participa de este mítico escenario que es uno de los escenarios más grandes, si no el más grande de toda Sudamérica en cuanto a lo que es folclor y tradición entonces para muchos de los hacedores culturales poder participar de esta experiencia es sumamente importante ¿Dónde pueden acceder los artistas para hacer las inscripciones? Todo el que esté interesado puede acceder al reglamento en cultura.rionegro.gov.ar y ahí ver cuáles son las modalidades en las cuales pueden aplicar